Sin causa aparente, miles de migrantes han estado cruzando hacia Texas, en la zona de Eagle Pass y también en El Paso desde la madrugada de este lunes. A la ciudad fronteriza con piedras negras en México y separada por el Río Grande, solo en una noche arribaron más de 2.000 migrantes. Y aunque las nuevas cifras no han sido confirmadas, son filas de gente las que se ven llegar. 800 nuevos militares en servicio activo para apoyar más esfuerzos y sacar a los agentes y oficiales de CBP al campo. Esto se suma a los 2.500 efectivos de la Guardia Nacional también desplegados. Eagle Pass también adoptó medidas. La declaración de emergencia nos otorga la posibilidad de solicitar recursos financieros para brindar servicios adicionales causados por la afluencia de inmigrantes indocumentados. Texas ha continuado la construcción del muro fronterizo y la instalación de alambre de púas, mientras se define el futuro de la barrera acuática con boyas en el Río Grande. Según el gobernador, la alambrada ha sido cortada para facilitar el cruce y elevó fuertes acusaciones. El gobierno de Biden cortó ese alambre y abrió las compuertas a los inmigrantes ilegales. Inmediatamente ordené el despliegue de más efectivos de la Guardia Nacional de Texas para impedir los cruces irregulares e instalar más alambre de púas. Al respecto, la Casa Blanca no respondió de manera directa, señaló que mirará en detalle la situación y calificó la denuncia como un movimiento político del gobernador de Texas. Paula Díaz, Voz de América, Washington.